En el ciclo de conciertos en honor a Santa Cecilia, el pasado sábado 28 de noviembre, la Agrupación Sinfónica Santa Cecilia de Alcázar de San Juan realizó su gran concierto en el Teatro Municipal. Este año ha sido diferente a ediciones anteriores por motivos sanitarios, aunque no por ello ha sido menos importante. Así como en salas de cine, galerías de arte, etc. Es notorio el valor que representa que hoy estáis aquí presentes, ya que muestra de apoyo a la cultura, arte y, en este caso, a la música. Disciplina que están siendo tan castigadas durante este tiempo de pandemia, tan difíciles que estamos viviendo, claro. Por otro lado, quiero agradecer la constancia y dedicación de cada uno de los músicos que forman parte de nuestra asociación, aquí como presidente, y en nombre de la Junta Directiva mostrar nuestro orgullo por cada uno de ellos y ellas, y su implicación con la asociación, remando siempre en la misma dirección. Para que todos los proyectos musicales salgan adelante. Gracias a todos y a todas por sacar siempre lo mejor de sí mismo y estar al pie del cañón, a pesar de las circunstancias, por muy difíciles que sean. En este Santa Cecilia tan diferente que estamos viviendo este año, como ya sabemos todos, no queríamos dejar de tener sorpresas inesperadas y momentos que se recordarán y que, por lo tanto, dejarán los malos por un momento aparcados. El recorrido de esta banda ya es extenso y ha vivido muchos momentos, de los que siempre intentamos quedarnos con los buenos y aprender de los malos. Pero hay personas que siempre están ahí apoyando la causa de la música por encima de todo. Sin esta gente a la que me refiero, la labor a desempeñar por una banda de música y por sus miembros sería mucho más complicada porque aportan esa veteranía y sabiduría que te hacen seguir prosperando y evolucionando. Estas personas también han sido niños y adolescentes, como muchos de los que están en este escenario y otros tantos que no pudieron venir por el problema que ya conocemos y después de tantos años siguen aquí, incansables, peleando y remando con todo lo que se ponga por delante porque solo les mueve una pasión, que es la música. Este recital forma parte de la programación del Patronato Municipal de Cultura en honor a la Patrona de la Música, con un total de seis conciertos que se extenderán hasta el 4 de diciembre. Disculpar a Rosa, nuestra alcaldesa, que no ha podido estar con todos ustedes acompañando a la Asociación de Música Santa Cecilia en este concierto extraordinario por su patrona y me ha pedido que le traslade un agradecimiento, un enorme agradecimiento, porque este año 2020 está siendo tremendamente duro para todos y cada uno de nosotros y también para todo el ámbito cultural y más para las asociaciones musicales, para las bandas de música. Y este concierto, como decía Prisi, para Carlos, para Prisi, para todos los componentes de la Asociación Musical, ha sido un tremendo reto. Un tremendo reto porque han tenido que configurar un pequeño puzzle, enseñar por partes y luego, casi de urgencia, en las últimas semanas, en los últimos días, juntar todas esas piezas del puzzle para que hoy todos y cada uno de nosotros podamos disfrutar de este concierto. Por lo tanto, gracias por el esfuerzo que habéis hecho para poder estar hoy aquí celebrando este concierto. Y gracias por haber mantenido viva la ilusión por la música a lo largo de los meses de confinamiento, alegrando en unos minutos la vida de mucha gente que lo estaba pasando muy, muy mal. Y terminar, como decía vuestro presidente Prisi, ojalá, nuestro deseo es que en el año 2021 podamos celebrar un concierto con total normalidad, como veníamos celebrándolo durante todos los años anteriores. Pero lo importante no es solo que en 2021 celebremos un concierto en normalidad, sino que todos y cada uno de nosotros podamos estar en ese concierto disfrutando de la Asociación de Música Santa Cecilia. El concierto estuvo dividido en dos partes, con un repertorio compuesto por el pasodoble tercio de Kitter de Talen, la obra de Cotez Dor de Ferrer Ferran, y con Oblivion del compositor Astor Piasola, que puso el broche final al espectáculo. La Asociación de Música Santa Cecilia La Asociación de Música Santa Cecilia